Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 y el día de hoy estamos aquí en contra todos combine con un arma que ya quería subir el canal desde hace mucho tiempo porque la verdad es una verdad pasada lo que mate este arma y que atraerla porque ya la van bajando y no quiero que la vuelvan a bajar antes de que suba el live entonces por eso nos vamos a ir por aquí ya te vi, gracias por la kill, volvamos para acá, recargamos ahí estas, no ven ven, apuntamos y me hizo caer que estaba en elhave glitching como en los barriles y esos tanques de gas vamos a aparecer, vamos por acá, me esta como respawn, osea me quiere pillar respawn, me vamos a meter por aquí y vamos a buscarlo ¿donde estas amiguito? ¿donde estas? aquí estas, gracias, recargamos de nuevo aquí estas, bien Bien, ya te digo yo que aquí no puede haberse tranquilo, ya te dije yo, la verdad es que aquí los respawns todavía hay un problema, la verdad es una broma pasada porque te aparecen enfrente, detrás del otro, por así decirlo, lo matamos a este, si me notan un poco más apagado, por así decirlo, con la voz más baja es porque mis padres están dormidos, se han perdido mucho. Este comentario es en directo, así que, ay, ay, dios de milagro, me mate, te digo, te spawnean de todas partes, y matamos uno, pero nos matan, gracias por la tiro, vamos 8, 12, ya nos están metiendo todo el, lo que se llama el pino, así que nos vamos a meter por aquí a ver si encontramos algo, y, a ver, el stun, Tú también, ya tenemos el purificador, Que jugada tenemos, y me voy a decir, miren, escogé, así me hizo el glitch, y me matan, y seguramente mató al que estaba enfrente, Llegamos 13-10, ojalá y podamos levantarlo, vamos a ver, Si tú estás por aquí, eres el que me mató, gracias, oh por dios, Ah, porque le bajé el daño de la cuchilla, si no, no me hubiera matado ni el chiste, Vamos por acá, No, 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 nos va a botar muy dañados, Tú eres mío, gracias por la kill, Vámonos por acá, Ni de loco voy a llegar con un subfusil, A esa distancia, Uy, gracias, Nos vamos a meter por aquí abajo, Nada, nada, vamos a subir por acá, A ver si vamos a pillar a alguien aquí saliendo del bispón, Así que, vamos a ver, vamos a 14-7, el tipo ya nos va sacando mucha ventaja, Vamos a un sanguinario, Y vamos 15-17 ahora, tú también te mueres, gracias, Me dio la verdad de sanguíntete, Y, a ver, aquí estás tú, cabrón, Pero, campero, tú también la doble, Dios, a ver, estamos a, Si no me equivoco, 275 puntos de, Del espectro, Y es la granacha más chistada que hay en este juego, Y luego el hit, De la gente que vamos, Vamos a por allá, Vamos 19-18, La granada, La granada, Oh por dios, A ver, vamos 18-19, Me faltan pocos puntos, No, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver si vamos a sacarnos, Muere, Estoy más tocado, Ya digo yo que soy más rojo que un tomate, Así que nos vamos pintando, Voy desde aquí, ¡Uh! Dios santo, ¿Cómo he conseguido esto aquí? ¿Cómo he conseguido esa marita aquí? ¡No, no, no! Muere, 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 ¡Uh! Tenemos el espectador, Ya tenemos espectro, tu tambien vas a caer, gracias ya tenemos hater y nos faltan 75 puntos para los rap, ya tenemos el hater, no, puede ser por el lado, eso siempre me pasa, cuando estoy enfrentando a alguien de frente, me llegan de lado y me matan a mi y matan al otro, entonces llevan dos kills y aprovechamos de sacar mi prolificador, tu te quemas, vas, ya es tostadito para cuando llegues a tu casa, amigo amigo, vamos a ver por acá, a ver si encontramos a alguien, aquí estas tu, gracias o trabaja y me matan la escopeta, vamos 28, 24 señores, ya remontamos y me dejan hacer la ultima kill, entonces quiero ver por donde irme, yo creo que no voy a regresar, vamos a ver si podemos pillar a alguien en respawn, muérete, muérete, no, muere, muere, no puede ser, es que no puede ser, 27, 28, no, 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 no se va a meter por acá, 29, 28, lo matamos, recargamos, damos el brinquito y ffff, dios mio, que partida, eso ha sido todo por ahí, como pueden ver en el gameplay, este arma es un cheto, así que eso ha sido todo por hoy, like favoritos, y no olviden suscribirse, voy a subir si quieren Rainbow Sixage, que esta la beta abierta, estos días, y también otros gameplays de eso, así que, gracias por ver, like favoritos, y no olvides suscribirte, adiós.